Bajo un fuerte contingente policial, la delegación de China-Taiwán encabezada por el presidente de ese país, Mai Xinjou, hizo su arribo al convento de San Francisco de esta ciudad, importante visita que se enmarca en las fraternales y respetuosas relaciones bilaterales entre Nicaragua y ese país del extremo de Asia Oriental. El presidente taiwanés fue condecorado por autoridades del gobierno local, quienes además de prepararle una variedad de actividades artísticas, le otorgaron las llaves de la ciudad colonial, por considerársele un visitante distinguido. Que el gobierno de la República de China-Taiwán ha asistido a nuestro país en atención humanitaria inmediata, en momentos difíciles, siendo el primer país de brindar apoyo solidario a los damnificados del terremoto ocurrido en abril de 2014. Ante tan importante arribo, comerciantes que se apostaban en los laterales de este parque, borrachitos y personas que deambulaban en las calles, brillaron por su ausencia, pues las autoridades se los llevaron para evitar que dicha comitiva y el mandatario chino pudiera apreciar la cara poco productiva de esta ciudad, imagen que podría reflejar una parte de la realidad actual de Granada. Esperamos que este tiempo que pase con nosotros acá en la ciudad pueda disfrutar de su belleza arquitectónica. Tenemos el honor y el privilegio que nos lo dio nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, de poder recibir a tan honorable persona. La visita de Maixinjo estrecha aún más los lazos políticos, económicos y culturales, intercambio educativo que se traduce en cooperación, fortalecimiento institucional, apoyo socioeconómico, formación técnica y agrícola, entre otras. Como ustedes saben, años atrás tuvieron varias empresas de inversión aquí, que según nuestro conocimiento están analizando la posibilidad, viabilidad de regresar a Nicaragua. Esperamos que en este año o el año que viene puedan volver. Desde Granada, para Crónica PN8, Claudia María Chávez.